¿Portar plazos? La problemática yo quisiera que no hubiese ninguna. Esto es el postoperatorio que fuese lo más bueno posible y que pudiésemos empezar la recuperación. En sí, pues mañana y ahora esta noche ya empezará a mover cuando se despierte la anestesia que tiene de estos filetes nerviosos que se le hace específicamente para que no tenga dolor pues empezar ya la movilidad de la pierna, el tobillo porque no lleva ni eso, lleva un pequeño vendaje blando y luego pues en tres días aproximadamente, dos o tres días ya empiezan con bastones, a empezar a apoyar de forma progresiva hasta las cinco semanas aproximadamente, a veces son seis, a veces cuatro que tenemos que sacar unos tornillos para que haya una dinamización de este clavo y luego pues trabajar rodilla, doblar, estirar porque la herida está justo al lado del tendón rotuliano, por debajo y en fin, esperar un poquito que se nos consolide el hueso, que nos haga callo. Esto es lo que tenemos que esperar y de acorde con esto pues se permitirá las cargas, la carrera y el volver a chutar, etcétera, etcétera. Ahora, esto es hablar un poco de futuro y yo siempre digo que a mí me gusta ver el presente, el presente hoy ha sido la cirugía y hoy es cuidar el posoperatorio porque hay un sangrado, hay un hinchazón, hay un fresado y esto es lo que hay que tener en cuenta. O sea, mañana será otro día, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento, yo diría casi día, 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 día. El tiempo, como dices, son cuatro o cinco meses, es un tiempo muy justo pero bueno, hay la posibilidad, hay la ilusión y el estado anímico es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que la parte física, lógicamente, se ha lesionado pero la parte psíquica tenemos que procurar que no nos baje, tenemos que procurar que esté arriba porque esta parte psíquica ayuda mucho a la persona ha lesionado y sobre todo a un deportista más de élite que tiene una meta, tiene un objetivo, llegar y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle. ¿Ayudar a qué? A la sabia naturaleza, que en definitiva es la que cura. Los médicos no curamos, yo siempre digo esto, el que cura es la sabia naturaleza. Nosotros tenemos que mirar de que realmente, pues, ayudarle a que esta curación se lleve término pero quien cura es el propio cuerpo. Sí, Emilio. Emilio Pérez de Rozas, del periódico. No, más o menos el doctor Cugat ya lo ha dicho. Solo quisiera saber si cuando ustedes, bueno, ustedes y el ejército este de médicos que han puesto alrededor suyo, que suerte que no se ha despertado, cuando ustedes han abierto no se han encontrado ninguna sorpresa en la pierna. Todo lo que ayer tarde. Todo lo que ayer tarde comentamos a él, a su familia, a su señora, a su padre, a su madre. O sea, le he dicho, mire, es aquello, el 100% de lo que ayer dijimos que haríamos, hemos hecho. Y, pues, el equipo ha quedado muy contento. David, de la Naveu. Hola, David Parneu, de A4. Dos preguntas, una para el doctor Cugat y otra para el doctor Ricard Pruna. No sé si eran un poco repetitivas, pero me gustaría la valoración en castellano. A día de hoy, porque sabemos que no solo es la recuperación, luego es, claro, perder un poco el miedo, coger el ritmo. A día de hoy, realmente, se podría decir que las opciones de llegar a final de temporada para jugar algún partido importante con el Barça y jugar la Eurocopa, son justas, por decirlo así, de forma suave, son justas, son justas, pero no se pueden descartar. Y vamos a ver la evolución, cómo irá. Pero en unos cuatro o cinco meses hemos tenido casos, hemos tenido casos, pues, que realmente, pues, funcionan. Hoy mismo, pues, mi compañero, el doctor Seixas, me hablaba de otro futbolista que operamos hace unas diez, once semanas. y me estaba diciendo, dice, oye, he hecho un callo, está muy bien, o sea, muy rápido, pero claro, cada uno, todas las naturalezas no son iguales, todos somos diferentes, curiosamente. Y ya nos gustaría, pero otro, ya digo, un futbolista, 24, 25 años, con también una fractura de tibia, porque, ya digo, desgraciadamente, pues, en la mutualidad de futbolistas tenemos, desgraciadamente, muchas, muchas cada año. Y hay algunas que ves que unas van más rápida y otras van más lento. No, que el estado anímico del jugador, que ya notó en el campo el mismo, que se había roto la tibia, pues, ha sido muy positivo desde el inicio y ya en el mismo hospital de Yokohama en Japón, con el presidente delante, pues, iba enlazando una pregunta tras otra de qué debía hacer, qué cuándo debía empezar y cuál era el método más eficaz para que pudiera volver cuanto antes, ¿no? Que sí había que trasladarlo, por complicado que fuera el traslado, que él quería correr este riesgo y que lo organizáramos todo para que llegara cuanto antes a Barcelona y ponerse en las mejores manos. Creo que esto es una actitud, francamente, positiva a nivel mental y que esto, pues, realmente siempre en todas las cosas es el inicio de una buena finalización y una buena recuperación, ¿no? La intervención ha ido perfecta y tanto es así que 35 minutos después de subirlo de la sala de quirófano, el jugador estaba enviando mensajes de agradecimiento a sus compañeros y riendo con su mujer en la habitación. Nos hemos ido muy tranquilos del hospital aquí a hacer la rueda de prensa.